Hola, soy Juliana Toro, integrante de la selección Colombia y Antioquia de voleibol y deportista de alto rendimiento. Merezco estar en el desafío porque soy una persona comprometida con el deporte, luchadora, y tengo todo el potencial físico y deportivo para estarlo y para representar a mi región antioqueña ahí en el desafío.